Porque Panamá históricamente ha sido destino de compra y eso ya está posicionado en Centroamérica y Suramérica. Vamos para Panamá por compras, o sea, Panamá está posicionado en ese tema. No podemos descuidar ese producto. Aparte que el turismo más rentable es el turismo de compras, donde traen miles de dólares a gastar a nuestro país. A pesar de los precios, y que Panamá ha tenido una gran inflación en los precios, seguimos teniendo, es el país de mayor cantidad de marcas en Latinoamérica. Seguimos teniendo esa ventaja. Precio, infraestructura, hotelera, o sea, tenemos todos los atributos para promover el producto. Imagínate si esto está sucediendo por combustión espontánea. ¿Tú te imaginas que le pusiéramos un poquito de gasolina, Susan? La promoción, ¿qué le ha parecido? La que tenemos ahorita. Tanto la interna como la externa. Bien, porque todo lo que se haga contribuye, sin embargo, somos multiproducto y no podemos enfocarnos. Un ejemplo, en el tema verde, turismo verde, porque no estamos preparados para recibir turistas en el interior del país. No tenemos los hoteles, la infraestructura para estar promoviendo ese tipo de turismo. No te digo, dejémoslo a un lado, sí, pero enfoquémonos en turismo de convenciones y para llenar más de 30.000 habitaciones a nivel local, que no tenemos en el interior.